Muy buenas tardes, presidenta Contuvenia. Adelante, diputada. Muy buenas tardes, diputadas y diputados. El día de hoy nos hemos reunido para discutir esta nueva Ley General de Protección Civil y Gestión de Riesgos, dejando de lado el hecho de que esta nueva ley se aprobó sin conocer su contenido en el dictamen. Y dos cosas que resaltan son que los municipios vayan a tener que contemplar seguros e instrumentos de administración para el caso de daños naturales, seguros que venden las empresas aseguradoras y que la atención de desastres naturales suponga una mayor carga burocrática. Esta ley contempla que el Ejecutivo Federal se desentienda de esta carga como si los desastres no tuvieran consecuencias para toda la nación entera y como si no existieran los desastres naturales. Por lo anterior, el Movimiento Ciudadano hemos propuesto tres reservas para atender diversas carencias claves y así poder mitigar el impacto que tendrá para todas y para todos. Por una parte, proponemos establecer mecanismos de alerta temprana, no sólo para que la ciudadanía esté preparada para los desastres naturales, sino también para que los gobiernos puedan iniciar con anticipación las gestiones necesarias para declarar situación de riesgo y así poder minimizar el costo humano y material que tendrán estos dichos desastres. Por otro lado, proponemos también que el Poder Ejecutivo Federal participe en la contratación de seguros que marca la ley, de tal forma que los estados y que los municipios no queden a su suerte en cuanto al precio que supondrá. Para ellos, la preparación de emergencias y también que las normas de protección de daños y gestión de riesgos se revisen al menos cada tres años con la participación de la sociedad civil y de expertos en la materia. Es cuanto, presidenta.